Hola, bienvenidos nuevamente a este canal de Miguel World Production para todos ustedes, gracias por suscribirse y quiero agradecer y estoy muy emocionado, quiero dejar esto claro por la gran cantidad de correos que me han enviado a luigimil.com expresándome el interés o simplemente preguntas con respecto al coaching de expresión oral y manejo de grupos que propusimos desde la semana anterior con el primer video que presentamos. Me hacían muchas preguntas entre ellas hay una pregunta en la cual quiero enfatizarme en este video y es, me preguntaban como era eso del trabajo personalizado desde el coaching y que ya algunos habían hecho otros tipos de talleres de expresión oral o de oratoria y querían saber que tenía este coaching de especial o de diferente. Quiero decirles con respecto a eso que mi formación primordial es como psicólogo, yo soy psicólogo y mi enfoque dentro de la psicología es el psicoanálisis por eso lo primero que hacemos en este entrenamiento de la palabra es mirar tu perfil psicológico mirar que es lo que te lleva a ti y lo que no te permite hablar bien frente al público la experiencia de cada uno frente al público es diferente. Así estés en un trabajo grupal así estés en un trabajo con otros compañeros sin embargo, cuando estás frente al público cuando tienes la palabra eres tú solo el que se frente al público la gente te está mirando a ti son 40, 400 en fin, personas mirándote viendo tu expresión, viendo tus ojos tus manos, tu cuerpo tu voz, escuchándola, analizándola así que estás solo frente al público por eso el trabajo en este coaching es individual lo primero que hacemos es entrevistarme contigo lo primero que hacemos es me entrevisto contigo tomo apuntes y hacemos un perfil psicológico de tu situación que es lo que te lleva a sentirte temeroso a sentirte tímido frente a otra persona frente al público a sentir nervios y después de identificar ese factor tan fundamental arrancamos con el entrenamiento propiamente dicho ¿a qué puedes enfocar el entrenamiento de la palabra? a lo que quieras cuentero, comediante, orador, en fin el asunto es que estamos en un mundo de comunicación y si tú no te comunicas si no hablas entonces el que pierde eres tú las tecnologías han llevado a que muchas personas se escona detrás de una pantalla de un computador o detrás de su teléfono móvil se escondan y simplemente se expresen a través de mensajes de texto pero hey, ¿qué pasa? como tienes que estar frente al público es algo que me preocupa un poco de los jóvenes hoy en día de los chicos del colegio de la universidad que son muy buenos en el mensaje de texto pero cuando los ves cara a cara te encuentras que no son tan expresivos como uno esperaría que fueran así que te invito para que participes de este coaching de expresión oral y manejo de grupos y me escribas por ende a mi correo personal luigi l u latina g de gato y griega arroba hotmail.com luigi mil el correo está siempre junto con el comentario del video luigi mil l u latina g de gato y griega número mil uno cero 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 arroba hotmail.com estoy ávido de escuchar tus comentarios tus recomendaciones por favor suscríbete a este canal de youtube porque cada semana intentaremos contestar diferentes preguntas que ustedes hagan con referente a los videos y con respecto a expresarse frente al público así que todos son bienvenidos mi nombre es luigi gracias, muchas gracias realmente por confiarme su palabra porque recuerden que lo que tiene que ver con la palabra lo importante no es únicamente hablar bien frente al público bueno, eso lo hace mucha gente lo importante es convencer hasta la próxima